No sé qué es, qué es lo que es, que tú tienes, que me tienes, contigo envuelto y quiero otra vez, que dure más que la última vez. No sé qué es, qué es lo que es, que tú tienes, que me tienes, loco y envuelto y quiero otra vez, pero que dure más que la última vez. Ey, desde que te vi supe que me iba a juquear contigo, desde que te vi lo supe, pero no te preocupes, no es que estoy enamorado, es que estoy apasionado de ese culo que vino en tamaño exagerado. En verdad, ma, eres diferente a las demás, es más, ma, eres la que mama más, 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 nada te digo, quiero volver a estar contigo, hablando claro, con ninguna tan rico me he venido. Tienes el toque que hace que choque contra las paredes que me enrede y me aloque, eres un vicio, el cual me saca de juicio y vuelvo a volver a meterte a vos cualquier sacrificio. ¿Qué es, qué es lo que es, que tú tienes, que me tienes, contigo envuelto y quiero otra vez, que dure más que la última vez? Yo quiero una mujer como tú, así, de esas que destrozan la cama, así, de esas que maman con ganas, así, de las que ni una gota derrama, así. Yo quiero una mujer como tú, así, de esas que destrozan la cama, así, de esas que maman con ganas, así, de las que se comen la gana, así. Yo quiero una mujer como tú, así, mami, así, sí, si tú usas la boca, así, como si estuvieras diciendo que sí, afirmativo, sí, así me crecí, así, mami, así, sí. Pude. Míjate así, en un orgasmo que te lleve al estasis, como tú, no hay dos, no conozco a nadie así, así, mami, así, di que sí, deja abrir otra vez tu cicatriz, experimentar tu matriz, please, contigo me siento feliz. Yo quiero una mujer como tú, así, de esas que destrozan la cama, así, de esas que maman con ganas, así, de las que se comió la manzana, así. No sé qué es, qué es lo que es, qué tú tienes, qué me tienes, contigo envuelto, y quiero otra vez, que dure más, que la última vez. No sé qué es, qué es lo que es, qué tú tienes, qué me tienes, loco y envuelto, y quiero otra vez, pero que dure más, que la última vez. Ey, en verdad, en verdad, que tú tienes un toque, man, wow, tú juqueas, ok, tú sabes lo que tú das, y yo quiero otra vez, ¿entiendes? Luigi 21 plus, perreque, la maquinaria, pa, el flow, tú sabes, flow music, oye, y ando con el papa, oh, so. No sé qué es, qué es lo que es, qué tú tienes, qué me tienes, contigo envuelto, y quiero otra vez, que dure más, que la última vez. No sé qué es, qué es lo que es, qué tú tienes, qué me tienes, loco y envuelto, y quiero otra vez, pero que dure más, que la última vez. Ey, desde que te vi, supe que me iba a juquear contigo, desde que te vi lo supe, pero no te preocupes, no es que estoy enamorado, es que estoy apasionado de ese culo, que vino en tamaño exagerado. En verdad, ma, eres diferente a las demás, es más, ma, eres la que mama más, 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 ya te digo, quiero volver a estar contigo, hablando claro, con ninguna tan rico me he venido. Tienes el toque que hace que choque contra las paredes que me enrede y me aloque, eres un vicio, el cual me saca de juicio, y vuelvo a volver a meterte a cualquier sacrificio. No sé qué es, qué es lo que es, qué tú tienes, qué me tienes, loco y envuelto, y quiero otra vez, pero que dure más, que la última vez. Yo quiero una mujer como tú, así, de esas que destrozan la cama, así, de esas que mamán con ganas, así, de las que ni una gota derrama, así, yo quiero una mujer como tú, así, de esas que destrozan la cama, así, de esas que mamán con ganas, así, de las que se comió la manzana, así, 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 mami, así. No, no, por ahí no, no da igual, por donde quieras, pero por aquí. Así, como si estuvieras diciendo que sí, afirmativo, sí, así me crecí, así, mami, así, sí, montate encima y meneate así, en un orgasmo que te lleve al estasis, como tú, no hay dos, no conozco a nadie así, así, mami, así, di que sí, deja abrir otra vez tu cicatriz, experimentar tu matriz, please, contigo me siento feliz. Yo quiero una mujer como tú, así, de esas que destrozan la cama, así, de esas que mamán con ganas, así, de las que ni una gota derrama, así, de las que ni una gota derrama, así, de las que ni una gota derrama, así, de las que no una gota derrama.